buenas noches amigos de youtube si eres nuevo en el canal por favor suscríbete like para que youtube pueda seguir recomendando nuestro contenido en este vídeo te traigo dos grandes noticias sobre call of duty mobile la primera es la fecha del lanzamiento global del juego esta información yo no la estoy sacando de ningún vídeo de youtube o ningún artículo de internet porque todas las informaciones que vi no me convencían solo que yo hice fue cambiar la ubicación de mi tienda de apple a la ubicación de donde son los desarrolladores entonces cuando yo vengo aquí escribo call of duty mobile como pueden ver chicos me dejan preordenar el juego si tú no lo sabía en la tienda de apple se ven los juegos que vienen con mención y tú lo puedes preordenar eso cuando yo le doy a ver al juego ya yo lo preordené me dice que la fecha que se espera que se lance el juego es el 2 de octubre del mes que viene el 2 del mes que viene es la fecha de lanzamiento esta fecha puede cambiar pero si cambia no creo que sea por muchos días entonces entonces chicos yo pienso que es la fecha del lanzamiento global porque en este país cuando yo busco juego no hay muchos juegos solo desarrollador los desarrolladores no tienen mucho juego en este país se dice el 2 del mes que viene que es octubre es porque esa es la fecha del lanzamiento global ya yo lo preordené y lo tengo ahí también chico el gameplay que están viendo en la pantalla este call of duty mobile zombie y como podemos ver será con la misma secuencia de call of duty como black cop que va a ser como subiendo de nivel y cosas así en realidad yo espero que yo no pongan la extra ex en call of duty mobile zombie porque pienso que será más divertido si es como antes que tú podía pasaba más tiempo jugando sin caer y quien llegara a ronda más alta como esto es algo que es para mobile para celulares yo prefiero que ellos mantengan esa secuencia de call of duty black cop 1 y en cuanto a extra que dejen eso para la consola que ya es un juego más amplio entienden eso es mi punto de vista so recuerda suscribirte compartir el vídeo y darle like